Acá el trombo produce una oclusión parcial, ¿correcto? Porque todavía hay luz, miren, todavía hay luz. En cambio acá el trombo ha hecho una oclusión total, una oclusión total. Entonces son dos escenarios diferentes. El trombo acá en el cuadro de oclusión parcial es un trombo a predominio de plaquetas. En cambio acá es un trombo a predominio de fibrina. Entonces son dos escenarios diferentes. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta si estamos frente a uno u otro escenario? Es mediante la prueba diagnóstica de elección en el cuadro agudo. ¿Cuál es la prueba diagnóstica de elección inicial? El electrocardiograma. Acá sí en el cuadro agudo vamos a pedir electrocardiograma en los primeros 10 minutos del ingreso del paciente. Y si sale normal hay que repetir, ¿correcto? Cada 15 minutos repetimos. Entonces la prueba que viene a ser el electrocardiograma nos va a poder diferenciar si estamos frente a una oclusión parcial o una oclusión total. Y dónde nos vamos a fijar en el segmento ST. Si nosotros vemos que la onda T está negativa o puede salir normal el EKG o como acá, miren, está el ST, el segmento ST, está en infra desnivel. Todo esto, doctores, se describe con el nombre de Zika ST no elevado. Cualquier alteración. T negativa, EKG normal o el ST deprimido en infra desnivel. Eso será el Zika ST no elevado. Cualquier alteración, menos elevación de ST. Entonces cuando el ST no se eleva, quiere decir que estamos frente a este escenario, la oclusión parcial. Y ya la siguiente prueba que nos va a diferenciar o que nos va a ayudar en el diagnóstico, viene a ser las enzimas, los biomarcadores. ¿Cuál es el biomarcador de elección más sensible, más específico? Las troponinas son los de elección. Las troponinas. Entonces si en el psique ST no elevado nos salen las enzimas negativas, o sea, las troponinas no se elevan. Entonces como ven acá el miocardio solamente tiene isquemia, más no necrosis. Entonces hablamos de una angina inestable. Cuando las enzimas son negativas. En el ST no elevado. Pero si el ST no elevado va con enzimas positivas, o sea, las troponinas están positivas, que indican que las troponinas se eleven, que hay necrosis, miren. Ya acá hay necrosis. Ha habido muerte de miocitos. Y miren, ¿dónde es la necrosis? En el subendocardio. En el subendocardio, que es la zona más sensible a la hipoxia. Entonces ahí hablamos del infarto agudo de miocardio. Si ya nos dicen troponinas positivas, el nombre que le damos es infarto agudo de miocardio. Pero como es una necrosis parcial, se llama infarto no-Q. El infarto no-Q es el infarto subendocardico. Y si no hay necrosis, angina inestable. Esa es la clasificación del SICA-ST no elevado. ¿Correcto? Del SICA-ST no elevado. En cambio, si tú le haces EKG y encuentras esto, ¿no es cierto? Miren, ahí está. ¿Cómo está el S-T? Elevado. Cóncavo hacia abajo. Entonces ese es el otro escenario. SICA-ST elevado. Esta es la emergencia. Porque cuando se eleva el segmento S-T, quiere decir que la oclusión ha sido total. La oclusión ha sido total cuando el S-T se eleva. Por lo tanto, acá obviamente las enzimas van a salir positivas. Porque si hay oclusión total, de hecho hay necrosis. Y miren la necrosis que se produce. Entonces, se necrosa toda la pared del miocardio, ¿no? Entonces es una necrosis transmoral. Toda la pared transmoral. Y a esto se le llama infarto con onda Q. El infarto con onda Q. Cuando ya vemos onda Q, eso nos indica que ya hay una necrosis total. Esa es la clasificación entonces. Entonces, S-T no elevado y S-T elevado. Que es la emergencia, ¿no? El S-T elevado. Porque ahí la oclusión es total. ¿Cuál es el homólogo de S-T elevado? Bloqueo completo de rama izquierda. ¿Por qué homólogo? Porque es lo mismo. O te dicen S-T elevado. O te dicen bloqueo completo de rama izquierda. Y quiere decir que la oclusión ha sido total. La oclusión ha sido total. S-T elevado o bloqueo completo de rama izquierda. Entonces, ¿cuáles son las dos pruebas que nos sirven en el cuadro agudo? EKG y las enzimas. Las enzimas hay que repetirlas cada 12 horas. Ojo. Así salgan negativas, hay que repetirlas. El EKG, si sale normal, no le vamos a dar de alta, ¿no? Repetimos cada 15 minutos. Porque recuerden que los cambios son dinámicos. Los cambios son dinámicos. Cinco tipos de angina inestable, doctores. La angina al reposo es inestable. O sea, el paciente está en reposo y le duele el pecho. Progresiva, cuando dura más de 20 minutos. Y con eso lo diferencias del estable. Porque el estable calma, ¿no? Con el reposo, los nitratos, dura menos de 20 minutos. La inestable dura más de 20 minutos. La de reciente comienzo. O sea, cuando debuta un paciente diabético, fumador, que por primera vez tiene dolor de pecho, va a ser inestable. Pos infarto, dentro de las cuatro semanas, pos infarto. O sea, ya se necrosó el corazón y nuevamente le duele el pecho. Eso también es inestable. Y la del joven, recuerden que consume cocaína, que se llama angina de Prince Metal, ¿no? Por vaso, espasmo. Cuyo tratamiento, acuérdense de elección, son los calcio antagonistas. Calcio antagonistas. Esas son las cinco formas de angina inestable. Y ya infarto, cuando hablamos de infarto, cuando las troponinas son positivas. Y esta es la clasificación universal del infarto. ¿Qué les han preguntado? Clasificación universal del infarto agudo de miocardio. También hay, como pueden ver, cinco tipos. El infarto tipo 1 es el infarto primario. O sea, el infarto espontáneo. El tipo 2 es el secundario. ¿Secundario a qué? A un factor. Por ejemplo, una anemia severa, una hemorragia, un traumatismo, puede dar. Un trauma torácico puede producir infarto. Entonces, eso es secundario, ¿no? A algo. El 1 es espontáneo. El 2 es secundario. A hemorragia, anemia, trauma. El 3 es muerte súbita. Le duele infarto y se muere. Por lo tanto, el diagnóstico es post-mortem. El 3 es muerte súbita. Doctores, y el 4 y el 5 es por la terapia de revascularización. El 4 es por la angioplastía. Porque le colocaste el estén y el estén se trombosó. Entonces, igual va a producir infarto. O lo operaste, igual y el injerto no implantó bien. Entonces, se ocluye el flujo. Entonces, el 4 es por la angioplastía y el 5 es por la cirugía de bypass. ¿Por qué pueden estos procedimientos de revascularización producir infarto? Esta es la llamada clasificación universal del infarto agüemio-cardio. Entonces, las dos pruebas esenciales en el cuadro agudo es el electrocardiograma y las enzimas, que son los biomarcadores. Son los dos cuadros, las dos pruebas que nos van a servir en el cuadro agudo. Doctores, cuando el ST se eleva, que hemos dicho, se ve en el infarto con onda Q, nos puede decir qué cara del corazón se está infartando. ¿No? Qué cara del corazón se está infartando. Entonces, cuando te dicen que el ST se eleva en B1, B2, es que el septum se está infartando. B3, B4, la cara anterior, ¿no? Y recuerden que estos dos dependen de la descendente anterior. Y este es el infarto más frecuente y más grave. El de cara anteroceptal. Es el más frecuente y el más grave. Luego tenemos acá el infarto de cara inferior, donde veo D2, D3, ABF. Cara inferior o diafragmático. Lesión de la descendente posterior. Este es el menos grave, o sea, el de buen pronóstico. El que da menos repercusión hemodinámica. Y luego tenemos el de cara lateral, ¿no? Lateral alto, D1, ABL. Lateral bajo, B5, B6. Cuando se lesiona la cara lateral, la arteria comprometida es la arteria circunfleja. ¿Ya? Ahí están entonces los tres tipos de infarto, ¿no? Anteroceptal, cara inferior, cara lateral, alto y bajo, ¿no? Anterior extenso es cuando compromete toda la cara anteroceptal y toda la cara lateral. Ese es anterior extenso. Cuando se compromete el tronco coronario izquierdo. Por lo tanto, se va a comprometer la cara anteroceptal, que va de B1 a B4, y la cara lateral, porque depende de la circunfleja. Los que no se ven en un EKG convencional son estos dos. El de cara posterior y el de ventrículo derecho. Porque ahí tendríamos que colocar esto, ¿no? B7, B8, B3R, B4R. Estos no se ven en un EKG convencional. Pero sí los puedes deducir en el caso del infarto posterior. ¿Por qué? Porque la arteria descendente posterior irriga la cara inferior y la cara posterior del corazón. Entonces hemos dicho, ¿cuándo es un infarto de cara inferior? Cuando el ST se eleva en D2, D3, ABF. Y el infarto de cara posterior, tendrías que ver elevación del ST en B7, B8. Ese sería el infarto de cara posterior. Pero como no tenemos estas derivaciones, ¿cuál sería el espejo? Depresión del ST en B1, B2. Ese es el dato. Tú puedes ver el infarto de cara posterior cuando el ST está deprimido en B1, B2. Por lo tanto, si te dan este dato, ST elevado en D2, D3, ABF y ST deprimido en B1, B2. Doctor, ese es un infarto de cara posterior inferior. Postero inferior. ¿Correcto? Postero inferior. Entonces puedes deducir el infarto de cara posterior. A pesar de no tener B7, B8, a través de su espejo, que lo ves en B1 y B2. Muy bien. Recuerden que el EKG da cambios dinámicos. Entonces me puede ver esquemia, me puede ver lesión cuando va progresando o ya necrosis. Entonces va progresando el tipo de lesión de la hipoperfusión del miocardio. Isquemia, lesión y necrosis. Doctores, la isquemia se ve en la onda T. La isquemia se ve en la onda T. Cuando una onda T me indica isquemia, cuando es negativa, como están viendo ahí, y simétrica. Ojo, lo normal es que la onda T sea asimétrica. Eso es lo normal, que sea asimétrica. Si es simétrica, indica isquemia. Negativa, simétrica, indica isquemia. Hipoperfusión. Lesión lo vemos en el segmento ST. La lesión. Acá ya el metabolismo se ha vuelto anaeróbico, ¿no? Por eso ya hablamos de lesión. Metabolismo anaeróbico. Lo veo en el segmento ST. Y necrosis, ha habido muerte del miocito. ¿Dónde veo necrosis? En la onda Q. Cuando hay onda Q, eso indica necrosis. Cuando una onda Q es patológica, cuando mide más del 25% del QRS. Más del 25% del QRS. Ahí la onda Q indica necrosis. Entonces, si te preguntan, ¿dónde veo isquemia? En la onda T. ¿Dónde veo lesión? En el segmento ST. ¿Y dónde veo necrosis ya? Con la onda Q. ¿Ya? Con la onda Q. Muy bien. Y las enzimas, les han preguntado de las de elección. ¿Cuáles son las de elección? Las troponinas. Siempre preguntan esto. Porque son las más sensibles y las más específicas. Tienes la troponina T y la troponina I. La T permanece más tiempo elevado, 14 días. La I, 10 días. Entonces, como estás viendo acá, miren, se empiezan a elevar. Pero la característica de las troponinas es que permanecen elevados buen tiempo. Hasta 14 a 10 días. ¿Y desde cuándo empiezan a elevarse? Pregunta de examen de este año. A partir de las 4 horas. A partir de las 4 horas empiezan a elevarse las troponinas. Hasta 10 a 14 días. Son las de elección porque son las más sensibles y las más específicas. Pero si te preguntaran cuál es la primera en elevarse, miren, ¿quién es la primera en elevarse desde la primera hora? La mioglobina. Que tiene buena sensibilidad, pero baja especificidad. El concepto teórico es que es la primera en elevarse. La mioglobina. Es la primera en elevarse. ¿Y la CPK para qué nos sirve? Para los reinfartos. Para los reinfartos ya no nos sirve las troponinas. Porque las troponinas tienen una elevación sostenida. Entonces, si un paciente tiene un infarto y nuevamente tiene dolor de pecho, ¿cómo te das cuenta que es un nuevo infarto? Con la elevación de CPK, su fracción específica, MB. Que tiene buena especificidad. CPK, MB. Miren cómo se eleva la CPK, MB. También se eleva a partir de las 4, 8 horas y cae a las 48, 72. Entonces, a diferencia de las troponinas, tiene una elevación transitoria. Las troponinas es sostenida. Por eso la CPK, MB nos sirve para los reinfartos. Por eso nos sirve para los reinfartos. Porque su elevación es transitoria. Por ahí las que les pueden también elevarse, miren, TGO, LDH. Son marcadores de necrosis, ¿no? Recuerden, TGO, LDH son marcadores de necrosis. Son marcadores de hemólisis. Son inespecíficas, ¿no? Necrosis, hemólisis. Cuando hay destrucción celular. Se eleva el TGO y LDH. Muy bien. Esos son entonces los biomarcadores. ¿De qué se muere un paciente con infarto agudo o miocardio, no? Entonces, acá está la complicación de los cuadros agudos. La principal causa de muerte, doctores, a corto plazo son las arritmias. Hacen la arritmia más frecuente que se produce en la extracístole ventricular. Esa es la más frecuente. O sea, pero si te dicen la que causa más muerte, fibrilación ventricular. Es la que causa más muerte. Entonces, ¿cuál es la arritmia más frecuente post-infarto? Extracístole ventricular. Pero la que genera más muerte, fibrilación ventricular. Entonces, esta es la que causa muerte a corto plazo. En cambio, si te preguntan, ¿cuál es la causa de muerte a largo plazo? Pregunta de este año. Falla cardíaca. Causa de muerte a largo plazo. La falla cardíaca. La insuficiencia cardíaca. O sea, por alteración mecánica. La alteración eléctrica, muerte a corto plazo. La alteración mecánica, muerte a largo plazo. También su shock cardiogénico. Su falla de la válvula mitral. Porque se necrosa los músculos papilares. Hay que operar aneurisma. ¿Cuándo tienes que descartar un aneurisma ventricular? Cuando el ST se eleva por más de dos semanas. ¿Ya, autores? Cuando el ST se eleva por más de dos semanas, descarta aneurisma ventricular. ¿Y cómo lo descartas? Con un ecocardiograma. Ecocardiograma. Porque normalmente el ST a la semana ya, de lo que estaba elevado, los cambios son dinámicos, ya regresa a lo normal y aparece la onda Q de necrosis. Entonces, si permanece elevado más de dos semanas, descartar aneurisma ventricular. Se puede reinfartar. Ya hemos dicho el CPK-MB nos sirve para los reinfartos. Y la pericarditis posinfarto. Hay dos tipos. La que se produce en los primeros siete días se llama epistenocárdica. Epistenocárdica. Es la pericarditis posinfarto precoz. Pero la tardía, pasados los siete días, es el síndrome de Dressler. Ese es el famoso síndrome de Dressler. Pericarditis posinfarto. Pero tardía. Es tardía el síndrome de Dressler. Ese es el dato. La patogenia es diferente. La epistenocárdica es por un cuadro inflamatorio. El síndrome de Dressler es por un fenómeno inmune. Se forman anticuerpos. Entonces, es diferente la etiología. ¿Y cómo evaluamos el pronóstico posinfarto? El pronóstico posinfarto lo evaluamos con estos dos. El score de Killip y el score de Forrester. Killip, recuerden, es clínico radiológico. Y Forrester es hemodinámico. Hemodinámico. Ya está. Killip es clínico radiológico. Tiene cuatro clases. El uno asintomático. El dos crépitos en las bases. El tres y es grave. Edema agudo de pulmón. Y el cuatro es shock cardiogénico. Ya está. Miren la mortalidad del edema agudo, 40%, y de shock cardiogénico, 90%. ¿De qué depende la repercusión hemodinámica? Porque un paciente que hace infarto puede estar asintomático, o un paciente hace infarto y le da shock cardiogénico. Depende de la extensión de la necrosis. De eso depende la repercusión hemodinámica. De la extensión de la necrosis. Entonces, doctores, si la necrosis compromete más del 25% del ventrículo izquierdo, se produce un edema agudo de pulmón. Cuando se necrosa más del 25% del ventrículo izquierdo. Si se necrosa más del 40% del ventrículo izquierdo, ahí se genera el shock cardiogénico. Entonces, ¿de qué depende la repercusión hemodinámica post-infarto de la extensión de la necrosis? Cuanto más grande la necrosis, el paciente se va a descompensar. Edema agudo, KILI3, cuando se necrosa más del 25% del ventrículo izquierdo. Y KILI4, cuando se necrosa más del 40%, que va a dar shock cardiogénico. Muy bien. Y Forrester es hemodinámico porque utiliza dos parámetros. La presión capilar pulmonar, que mide la congestión de los pulmones. Se mide con el catéter de Sohans-Gans, recuérdense. Y el índice cardíaco. Esos dos parámetros se utiliza. Índice cardíaco y presión capilar pulmonar. Entonces, la presión capilar pulmonar normal es 10 milímetros de mercurio, más o menos. Esa es la presión normal. Entonces, si está dentro de lo normal, ¿qué quiere decir? Que el pulmón está seco. ¿Y qué es lo normal? El pulmón no debe estar congestionado. Cuando está bajo la presión capilar, quiere decir, que está seco el pulmón. Pero cuando la presión capilar aumenta, quiere decir que ya el pulmón está congestionado. O sea, está húmedo. Hay congestión pulmonar. Eso nos indica, ¿no? O eso nos evalúa la presión capilar pulmonar. Si el pulmón está húmedo o está seco. Si está o no congestionado. El índice cardíaco se mide, doctores, como el gasto cardíaco sobre superficie corporal total. Lo normal es más de 2.2. ¿Y qué evalúa la perfusión tisular? La perfusión tisular. Es gasto sobre superficie corporal total. Entonces, ¿qué nos evalúa? La perfusión de los tejidos. De tal manera que si el índice cardíaco está más de 2.2, quiere decir que hay buena perfusión, miren. Pero si el índice cardíaco está menos de 2.2, quiere decir que no hay perfusión. O sea, estamos en shock. Porque la hipoperfusión es shock. ¿Correcto? Entonces, combinas estos valores. Combinas el resultado de la presión capilar con el índice cardíaco. Entonces, comienzas acá, ¿no? Clase 1 de Forrester. Es cuando el paciente tiene buen índice, o sea, hay buena perfusión, y el pulmón está seco. Entonces, este paciente está normal. Paciente asintomático. Porque el índice cardíaco está más de 2.2 y la presión capilar está bajo. No hay congestión. Pero si tú ves acá que el índice cardíaco, ¿no es cierto? Está normal. En la clase 2, índice cardíaco bien. Hay perfusión, ¿correcto? Pero acá la presión capilar está aumentada. Entonces, la clase 2 de Forrester te indica edema agudo de pulmón. Entonces, miren ahí la diferencia, ¿no? En KILIP es el KILIP 3. Edema agudo de pulmón. En Forrester es el Forrester clase 2. Y cuando el índice cardíaco ya está bajo, nos da shock. Y esos son los que están en la parte inferior, ¿no? Miren, índice cardíaco bajo, no hay perfusión. Shock. La clase 3 es shock hipovolémico porque no hay congestión pulmonar. El pulmón está seco porque no hay volumen. Y la clase 4 es el shock, pero como el pulmón está congestionado, es el shock cardiogénico. Eso lo vamos a ver en la última clase. La diferencia entre shock hipovolémico y shock cardiogénico es que el hipovolémico va con pulmón seco y el cardiogénico va con pulmón congestionado. Entonces, ahí tienes los cuatro clases de Forrester. Cuando hemos visto KILIP, esto de acá, KILIP te habla el pronóstico del infarto del ventrículo izquierdo. Por eso te habla de edema agudo de pulmón, de shock cardiogénico. En cambio, Forrester te habla el infarto del ventrículo izquierdo, que es esto de acá, ¿no? Edema agudo y shock cardiogénico es infarto del ventrículo izquierdo. Pero se acuerda del infarto del ventrículo derecho. Porque, ¿quién es el que da shock hipovolémico, doctores? Entonces, el infarto del ventrículo derecho es el que da shock hipovolémico. Entonces, ese es el aporte de Forrester, que no solo te habla del infarto del ventrículo izquierdo, sino el infarto del ventrículo derecho. ¿Y qué le darás al infarto del ventrículo derecho cuando da shock hipovolémico? ¿Qué le vas a pasar? Fluidos, pues el paciente no tiene volumen, hay que pasarle fluidos. En cambio, cuando es un edema agudo de pulmón, ¿qué le colocas? Furosemida, nitratos, oxígeno. Y cuando es shock cardiogénico, ya hay notrópicos positivos, ¿no? Norepinefrina, dopamina, dobutamina. Ese es el tratamiento. Entonces, al edema agudo, le colocas oxígeno, nitrato, furosemida. Ese es el tratamiento. Oxígeno, nitratos y furosemida. Y al shock cardiogénico, inotrópicos positivos. Norepinefrina, dopamina, dobutamina. Muy bien. Ese es entonces cómo evaluamos el pronóstico. Luego, vamos a ver acá el tratamiento. ¿Correcto? El tratamiento del cuadro agudo. En un cuadro isquémico agudo, doctores, una vez que han determinado que es algo agudo, el tratamiento inicial viene a ser esto, ¿no? Antes, la anemotecnia era mona, ¿no? Esa era la anemotecnia, mona. Porque se le colocaba morfina, oxígeno, nitroglicerina y aspirina. Pero, actualmente, se recomienda solamente colocar estos dos últimos. O sea, colocar nitroglicerina porque es el más rápido en actuar como terapia antianginosa por vía sublingual. Y aspirina y clopidogrel a dosis de ataque, 300 miligramos por día. Eso sí tenemos que colocar. Nitroglicerina por vía sublingual y aspirina o clopidogrel en dosis de ataque. ¿Y qué hacemos con la morfina y el oxígeno? Solo condicional. Si el dolor no calma con la nitroglicerina hasta por tres veces, recién morfina. ¿Cuándo le colocamos morfina? Cuando el dolor es refractario a la nitroglicerina. ¿Y cuándo le vas a colocar oxígeno? Cuando el paciente está desaturando. Antes se le colocaba a todos. Actualmente se le coloca oxígeno cuando la saturación es menos del 90%. Ahí recién colocamos oxígeno. Si no, no. ¿Y qué le agregamos? Beta block desde el inicio. Los cardios selectivos. Metoprolol, bisoprolol. Porque mejoran el pronóstico y hemos explicado por qué. Y estatinas desde el inicio. Beta block y estatinas. Doctores, esta es la terapia inicial para todo paciente con cuadro agudo. Esta es la terapia inicial. Luego ya viene el manejo específico. Y el manejo específico va a depender del escenario en el que te encuentres. O sea, si es un ST no elevado, que te acuerdas era una oclusión ¿de qué tipo? Parcial. O el otro cuadro, que es el ST elevado, en la cual la oclusión ¿cómo era? Total. ¿Cuál era el homólogo del ST elevado? Bloqueo completo de rama izquierda. Es lo mismo. ST elevado o bloqueo completo de rama izquierda. Entonces son dos escenarios diferentes que van a tener tratamiento diferente. Entonces, ¿qué haces en tu SICA ST no elevado? En el SICA ST no elevado, como la oclusión es parcial y el trombo es a base de plaquetas, esta es la terapia que vamos a dar. Anteagregante plaquetario. Más anticoagulación. Eso es lo que debemos dar al ST no elevado. Anteagregante plaquetario. Dos antiagregantes y su anticoagulación. Un anticoagulante. Ese es el tratamiento del ST no elevado. Dos antiagregantes plaquetarios y un anticoagulante. ¿Qué antiagregantes? Aspirina, clopidogrel, ticagrelor. ¿Qué anticoagulantes tenemos? La enoxaparina, que es la heparina de bajo peso molecular, que no necesita monitorizarse. La no fraccionada, que sí necesita monitorizarse, ¿no? Con el TPTA. O el fondaparinux, que es un pentasacárido. O el inhibidor directo de la trombina como anticoagulante, que es la bivalirudina, ¿no? Bivalirudina, si les preguntaran, ¿qué hace? Es un inhibidor directo de la trombina. Inhibidor directo de la trombina. La bivalirudina. Esos son los anticoagulantes. Entonces, ese es el tratamiento del ST no elevado. Le da su antiagregante plaquetario y su anticoagulante. ¿Y qué antiagregante o anticoagulante vas a escoger de manera general evaluando estos dos factores? El score de Grace evalúa el riesgo de trombosis. Y el score de Crusade evalúa el riesgo de hemorragia. Hemorragia. Entonces, siempre que se dan antiagregantes y anticoagulantes, tienes que evaluar el riesgo de trombosis versus el riesgo de sangrado. Por eso te he colocado acá los colores, mire. Si te dicen que el paciente tiene alto riesgo de trombosis, porque el puntaje de Grace salió alto. ¿Qué antiagregante vas a asociar? La aspirina es de base. La aspirina siempre la vas a utilizar. Pero como acá tienes que dar dos antiagregantes, tienes que añadirle a la aspirina un antiagregante más. Y si el paciente tiene alto riesgo de trombosis, el de elección es ticagrelor. Ticagrelor. Pero si te dice que el paciente tiene alto riesgo de hemorragia, el que vas a elegir es clopidogrel. ¿Correcto? Alto riesgo de trombosis, ticagrelor. Alto riesgo de hemorragia, clopidogrel. Y en la anticoagulación también pasa lo mismo. El de elección es la enoxaparina, porque lo colocas por vía subcutánea, no necesitas monitorizar, tiene menos riesgo de hemorragia. Pero en algunos casos no disponemos de enoxaparina, entonces eliges entre la no fraccionada y el fondaparinux. Y dependiendo de qué, de esto, ¿no? Si el paciente tiene alto riesgo de trombosis, la heparina no fraccionada. Pero si te dicen que es un abuelito con falla renal, cirrótico, que tiene alto riesgo de hemorragia, fondaparinux. Esto les han preguntado en fármaco. ¿Qué anticoagulante utilizamos cuando hay alto riesgo de hemorragia? Fondaparinux. Ya te olvidas de las heparinas. Cuando hay alto riesgo de hemorragia, fondaparinux. De esa manera eliges. Ya está. Entonces, ese es el tratamiento, doctores, del ST no elevado. Su antiagregante y su anticoagulante. Y el último eslabón es estratificar a tu paciente. O sea, le das su antiagregante y le das su anticoagulante y estratificas al paciente con ST no elevado. Es decir, nuevamente vas a estratificar en paciente de bajo riesgo y paciente de alto riesgo. ¿Y con qué parámetro vas a estratificar a tu SICA ST no elevado? Con este score. El score de TIMI vas a estratificar. ¿Qué es el más práctico? Hay varios. Pero este es el más práctico porque tiene siete parámetros. Ya están los siete parámetros. Cada uno tiene un punto, si es positivo, ¿no? Si tiene más de 65 años, si tiene varios factores de riesgo, si hay estenosis de la arteria coronaria, ha usado aspirina, el ST ha cambiado, ha tenido angina en las últimas 24 horas o las troponinas han salido positivas. Entonces, si el score de TIMI sale menos de tres puntos, es de bajo riesgo. Por lo tanto, lo dejas con su manejo médico. ¿Cuál era su manejo médico? Antiagregante y anticoagulante. Lo dejas ahí. Le das por seis a doce meses. Pero si el paciente sale con más de tres puntos en el score de TIMI, quiere decir que es un paciente de alto riesgo. De mal pronóstico. No lo puedes dejar con su manejo médico. Se va a morir. ¿A dónde lo tienes que llevar a este paciente? A revascularización. Cuando es de alto riesgo. ¿Y cómo revascularizas? Angioplastía o cirugía de bypass. Que ya sabes las indicaciones. Angioplastía o cirugía de bypass. O sea, un ST no elevado. Si es de mal pronóstico, tienes que llevarlo a revascularizar. Si es de buen pronóstico, solo con su fármaco. Ya está. Entonces, tres líneas de tratamiento en el ST no elevado. Antiagregante, anticoagulante y lo estratificas. Ahora vamos con la emergencia. ¿Cuál es la emergencia? El ST elevado. Esa es la emergencia. ¿Por qué? Porque ha habido una oclusión total. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento del ST elevado? Terapia de reperfusión. Terapia de reperfusión. Porque se ha ocluido toda la arteria coronaria. Dos formas para reperfundir de forma aguda. La angioplastía, colocando Sten. O la terapia farmacológica, que son los fibrinolíticos. Ese es el tratamiento del ST no elevado, doctores. Reperfundir con angioplastía o fibrinolíticos. ¿Correcto? Ese es el tratamiento del ST no elevado. Del ST elevado, perdón. O su homólogo, bloqueo completo de ramizquiado. Tienes que reperfundir con angioplastía o fibrinolíticos. Si te dicen cuál es el de elección o cuál es el tratamiento definitivo o cuando el paciente está grave, ¿cuál es el tratamiento? Angioplastía. Por donde lo quieras ver, la angioplastía es el tratamiento de elección. Es el de elección, es el definitivo. Y cuanto más grave el paciente, ¿qué era KILIB3? Edema agudo de pulmón. ¿Qué era KILIB4? Shock cardiogénico. Si un paciente está en ese estado hemodinámico, la angioplastía es lo único que le puede salvar la vida. Antes se utilizaba la vía femoral para colocar el Sten, ¿no? Porque es un tratamiento endovascular. Actualmente la vía de elección es la vía radial, ¿ya? Esa es en las guías ha cambiado, la vía radial. Y este es el tratamiento de elección, la angioplastía. Cuando no puedas utilizar angioplastía, ¿por qué? Porque la angioplastía es un tratamiento costoso, mucha logística, no todos los hospitales hacen angioplastía las 24 horas. Entonces, cuando no tengas, la alternativa es ahí la terapia fibrinolítica. Es la terapia alternativa cuando no tengas para hacer angioplastía. Y debe ser lo más precoz. O sea, si yo estoy en una zona rural y a un paciente le da un Zika ST elevado, ya sé que no hay angioplastía, entonces le voy colocando fibrinolíticos hasta llevarlo al hospital donde van a hacer angioplastía. Por eso es la terapia alternativa y debo colocarlo lo más precoz posible. Hablemos de los tiempos, ¿qué es lo que les pueden preguntar? ¿Cuánto es la ventana terapéutica para reperfundir? Hasta 12 horas es la ventana terapéutica para reperfundir. Hasta 12 horas. La guía menciona hasta 24 horas, siempre y cuando tenga dos condiciones. El paciente siga con elevación de ST y siga con dolor. Ahí se puede prolongar hasta 24 horas. Si la pregunta te dice cuánto es la ventana terapéutica, 12 horas es la respuesta. Si te preguntan como tiempo máximo, 24, ¿no? Cuando el ST esté elevado o cuando el paciente siga con dolor. Puedes prolongarlo, pero primario es 12 horas. Ya está. Ese es el tiempo en el cual podemos reperfundir, ¿no es cierto? El tiempo máximo. Pero si yo quiero hablar del tratamiento ideal, es decir, donde voy a encontrar la mayor respuesta, la mayor eficacia, el mayor beneficio, entonces el tiempo oro en la angioplastía es las primeras dos horas. Es el llamado tiempo ideal o también se le llama tiempo puerta-balón, ¿no? Desde que ingresó el paciente a la emergencia, puerta, hasta que se le coloque su ST, se llama tiempo puerta-balón. O en el caso de los fibrinolíticos, el tiempo ideal o tiempo puerta-aguja, porque es por vía parenteral, como vamos a colocar los fibrinolíticos, por vía endovenosa, es en los primeros 30 minutos. En los primeros 30 minutos. Entonces, ahí tienen que interpretar bien las cosas. O sea, si la pregunta les dice cuál es el tiempo para reperfundir, 12 horas. Es la ventana terapéutica. Pero si les dice cuál es el tiempo ideal, dónde vamos a obtener el mayor beneficio, les tienen que preguntar así. Entonces, ahí es angioplastía en las primeras dos horas y fibrinolíticos en los primeros 30 minutos. Ese sería el tiempo ideal donde voy a encontrar más beneficio. Conforme me demore más, la eficacia del tratamiento baja. La eficacia del tratamiento disminuye. Entonces, el de elección, hemos dicho, definitivo es la angioplastía. Solo cuando no hay fibrinolíticos, y esto es pregunta de examen, también vas a indicar angioplastía cuando está contraindicado de forma absoluta la fibrinólisis. ¿Y cuáles son las contraindicaciones absolutas para fibrinolizar? Aquí están. ACB isquémico hemorrágico, aneurismo tumor cerebral, disección de aorta, hemorragia activa, o texevero, ¿no? Glasgow menos de 8. Esas son las contraindicaciones absolutas. Les preguntaron tumor cerebral. Entonces, ahí ya no puedes fibrinolizar. Lo único que te queda es hacer angioplastía. Angioplastía. Lo único que te queda es hacer angioplastía. Ya está. Ese es el tratamiento, doctores, del ST elevado. Sí. ¿Cómo? Es de alto riesgo. Mayor o igual a 3, alto riesgo. Mayor o igual a 3, alto riesgo. Un dato. Les he subido la norma técnica de salud, ya de la revisión de la guía de cardiopatía isquémica aguda, ya. Y ahí, por ejemplo, por ahí vi una pregunta. Cuando el paciente se va a someter a angioplastía, la terapia, porque acá también al paciente lo vamos a dar antiagregantes plaquetarios. Así le hagamos angioplastía o fibrinolíticos, le vamos a tener que colocar antiagregantes plaquetarios. Y en el caso de la angioplastía, se da aspirina más ticagrelor. Cuando el paciente se somete a angioplastía. Pero si el paciente no tiene opción a la angioplastía y solo le vamos a dar fibrinolíticos, es aspirina más clopidogrel. Clopidogrel cuando se va a someter a fibrinólisis. Y ticagrelor cuando se va a someter a angioplastía. Esa es la terapia antiagregante. ¿Cuáles son los fibrinolíticos de elección? Los activadores del plasminógeno tisular recombinante. Donde está el teplaz, tecnec-teplaz, etc. Son mejores que el streptokinasa. Estos son los fibrinolíticos de elección. O trombolíticos también llamados. Los activadores del plasminógeno tisular recombinante. Son mejores que el streptokinasa. Muy bien, entonces deben diferenciar esos dos. Si te dicen ST no elevado, antiagregante plaquetario, anticoagulante y destratificas. ST elevado reperfundes, con angioplastía o fibrinólisis. ¿Qué es lo que se llama? No elevado renal con el factor del plasmino. Gracias por ver el video.